Cuando está muy reblandecido, lo que va a pasar es que el empedrado se va a soltar. Después la huella te va a quedar arriba y el empedrado va a quedar abajo. Y la red pasa por dos lados, ¿verdad? Sí, por los dos lados. Pero mira, yo no le veo obstáculo porque yo me aventé una calle así con el tubo que me atravesaba de 8 pulgadas de agua potable.